Vamos a terminar esta tercera semana de entrenamiento con un nuevo objetivo Vamos a probar nuestros primeros 10K del año para ver cómo estamos Y así tener una medida del ritmo que podemos traer al futuro Y también para compararnos al futuro Así que acá vamos, finalizando la tercera semana de entrenamiento en la Maradona de Santiago 2020 Y si te ha gustado este video y si aún no te suscribes, por favor suscríbete por acá Dale un like para el regalo Y sígueme en mis redes sociales que se las dejo en el primer comentario Acá vamos con las 10K Pruebas del Benchmark Ya llegamos a la primera mitad del recorrido 5 km 23 minutos para esta prueba de Benchmark Y estamos dentro del promedio nada más Pero primero 10K del año así que Esto está para superarse Y no seguir bajando así que Ya les mostraré más del recorrido Y qué tal son las sensaciones Ya vamos de vuelta ya, en bajada Ya vamos de vuelta ya, en bajada La primera, el primer bench para la 10K A un ritmo de 6.26 aproximadamente Terminando la tercera semana de entrenamiento del año Y para la Maratona de Santiago para los 42K Con 30 km de rodaje a pros Así que Ahí les compartiré Por Strava Síganme en Strava como Maga Borges Y ya está toda mi estadística Yo sigo a todos así que Síganme nada más Ya amigos, ya estamos en Strava Como pueden ver estamos en mi perfil De Strava Y esta fue la carrera que realizamos La carrera de referencia hoy día 10 km en 1 hora 4 Ritmo 6.27 Esta carrera Vamos a ver acá Mira Esto Buen segmento Segundo tiempo más rápido Pero no rompí ninguno Vamos a ver el análisis del ritmo Acá me dice Igual están todos sobre 6 No, acá Uno sobre 5.48 Que fue el mejor tiempo Acá Pero igual falta todavía mucho por mejorar Esta es la Esta es la primera prueba de carrera de referencia De 10K Vamos a ver qué más Distribución del ritmo Vamos a ver No, no hay nada ahí Esfuerzo relativo O sea Estoy muy por encima del Bien hecho dice Estuvo un esfuerzo mayor de lo habitual El ritmo cardíaco La mayor parte en zona 2 Vamos con los segmentos que tenemos en la En el En el recorrido Solamente uno acá Pérez Valenzuela de Concepción Que es esta de acá Así que eso amigos Este es el El primer benchmark O carrera de referencia Que se podría llamar así Y a esperar mejoras no Ya llevamos casi un mes entrenando Y vamos a ver qué tal nos va Más adelante Así que Por ahora Esta parte Queda cerrada De la carrera de referencia Y ahora vamos a hablar De otro tema Así que Espérenme Todavía no Se salgan del video Ya amigos Ya terminamos El análisis De la carrera De referencia Hoy día De 10 kilómetros Tenemos un punto de partida Para poder Ir monitoreando Toda nuestra evolución A través de Los entrenamientos Que tenemos programados Para los 42 kilómetros De la Maratón de Santiago Pero ya Ya se viene Hablemos de la Maratón de Santiago Ahora Que tiene En esta nueva versión Tiene muchas novedades La principal novedad Es que se cambió de fecha De abril a mayo Al domingo 17 de mayo Y que otra novedad Que ya no partirá en la moneda Saldremos desde el Estadio Nacional Y ojo Aún no publican los recorridos Así que Estaremos atentos A ver Por dónde pasarán los recorridos De 10K 21 Y 42 kilómetros De esta importante carrera A nivel nacional Y una de las Major De toda Sudamérica Y vamos a hablar Ahora Vamos a ir Al hueso Como se diría Vamos a ver Cómo están las inscripciones Vamos a ver Los valores de las inscripciones De esta versión Ahora 2020 El periodo 1 Ya se agotó Estamos a qué fecha Hoy día Enero ya Estamos en el periodo 2 Ya Y este periodo 2 Se extendió Hasta el 31 de enero Para comprarlo Los 10K Están A 26.000 pesos Chilenos Y a 60 dólares 10K Los 21K Están al valor De 32.000 pesos Y para los extranjeros 70 dólares Y para los 42K Wow Afirman sus bolsillos 38.000 pesos Y para los extranjeros 80 dólares Estos valores Están hasta el 31 de enero Así que si quieres participar Y tener estos valores Que te acabo de decir Ve Anda Al sitio De la Maradona de Santiago Que va a estar El link En la descripción Y anda a inscribirte Hasta el 31 de enero Después de esto El periodo 3 Que es desde El primero O sea Primero de febrero Hasta agotar esto Los valores subirán Los 10K Quedarán en 30.000 pesos Para los chilenos Y para los extranjeros Y para los extranjeros A 60 dólares Los 21K Que harán a 38.000 pesos Para los chilenos Y 70 dólares Para los extranjeros Y los 42K Que harán en 42.000 pesos Chilenos Y para los extranjeros 80 dólares Wow Espérenme un ratito Acá Para los extranjeros No suben los valores Se mantienen iguales Solo marían Los valores chilenos ¿Eso por qué? Organizadores De la Maradona de Santiago Ojo ahí Deberían tener Un precio único También para los chilenos Vamos a ver ¿Qué otra novedad tenemos? Los auspiciadores De la Maradona de Santiago El año pasado El sponsor deportivo Era Adidas Este año Es Nike ¿Y qué tiene Nike Para ofrecernos? Vamos a ver Vamos a ver Los planes De entrenamiento De Nike Tiene publicada En su página De la Maradona de Santiago Están los planes De entrenamiento Para 42 21 Y 10K Y tú te puedes ir a evaluar ¿A dónde está? Al Nike Store De Alto Las Condes Puedes ir con un entrenador Y él te va a asesorar Uno de mis amigos Del equipo De running Trail running Está siguiendo Este plan de entrenamiento A medida que vaya avanzando Le voy a ir preguntando más Pero lo primero que me dijo Es que él se fue A hacer una evaluación inicial A este lugar Y vas haciendo el seguimiento A través de la aplicación De Nike Y una vez al mes Vas a ver Cómo está tu evolución Así que Igual Si vas por primera vez En cualquiera de las distancias Es bueno que te vea Un profesional igual Veamos Que otra novedad De la Maratón de Santiago Vamos a ver Que esto Y eso Sigue lo mismo Del año anterior En la Maratón Social Y Gatorade De nuevo Es auspiciador Y esperemos Que ya Lancen los recorridos Quedanse los recorridos Así para ir a entrenar Ya Sabiendo por dónde Uno va a pasar Y estudiando la ruta Que es súper importante Así que Ahora sí amigos Ha terminado el video Primero empezamos Con una prueba De carrera de referencia Pues vimos en análisis En Strava Que vamos a ir comparando Más adelante Y terminamos Con las novedades De la Maratón de Santiago Enero 2020 Y recuerden Inscribirse También suscribirse A mi canal Seguirme en mis redes sociales Que se les dejo En el primer comentario Y por favor Colocar dedito para arriba Y no se olviden Ingresen a RT de Tienda Para apoyar este canal Y así poder seguir Haciendo videos Y asistiendo a carreras Y a muchas más cosas Así que amigos Nos vemos En una próxima edición Adiós